Hola amigos, hoy les traigo un pequeño tutorial para hacer que nuestro teléfono o nuestro terminal Android tenga por defecto de bloqueo una llavecita. Muchos de los teléfonos poseen como bloqueo el patrón, el deslizamiento, el código y diferentes. Aquí podrán ver que tenemos el deslizar el patrón pin y una contraseña, pero sin embargo nosotros no tenemos por defecto el candadito que ahora les voy a enseñar. Muy bien, quédense conmigo y les enseñaré. Lo primero que tienen que hacer es ser usuarios root, si no lo son pues pueden buscar tutoriales en YouTube para que rooten su terminal. El segundo es tener un programa que nos pedirá acceso root que se llama root explorer. Lo abrimos, este programa es muy conocido por diferentes personas. Muy bien, una vez que ya tengamos abierto nos vamos al system y buscamos aquí, buscamos una carpeta o un archivo text que se llama willprod, este que ven aquí, lo seleccione, lo abrimos con el editor de texto, lo mantemos presionado y lo vamos a abrir con y le damos en editor de texto, el editor de texto, el editor de texto nos va a permitir, nos va a permitir modificar ese código que nosotros queramos. Muy bien, en la descripción, tanto en la descripción como en el, como en el video les voy a enseñar una imagen de como tienen que tener configurada para que sea así. Déjenme la busco. Muy bien. Muy bien, como veremos, donde empieza root.lg-ecap-optimus- este, igual le va a aparecer en true, entonces nosotros le vamos a cambiar, así, ahorita verán, en look screen, vamos directo a donde nos habíamos quedado, de nuestro root explorer, abrimos system, perdón, system, nos vamos a buildprod y buscamos donde dice rawlg-up, ahorita se los busco, aquí lo tenemos, este que viene aquí, rawlg-cap-optimus-true, ahora vamos a abrirlo con el editor de texto, editor de texto, y nos vamos a donde nos habíamos quedado, rawlg-true, y tanto arriba, el g-cap, arriba, le vamos a poner, false, igual abajo, y nos vamos uno que está abajo, que se llama, lg-le, pero en vez de optimus es look screen, déjenme lo busco, aquí está, y también le vamos a poner false, y le vamos a dar en listo, le dan guardar los cambios, y automáticamente se les creerá un back-cut, por si alguna falla que tuvieron, muy bien, bloqueamos nuestro teléfono, nuestra terminal, y veremos que no aparece nada, es normal, tendrán que reiniciar su terminal, en ajustes le va a aparecer como almacenamiento, perdón, como bloqueo, se le linea el bloqueo, y no me aparece nada, ahora reiniciamos, y verá. Bueno amigos, ya he reiniciado mi terminal Android, y como podrán ver, ya tengo mi candadito, o mi look screen, como quieran decirle, y me funciona muy bien, perfectamente bien, y para que vean que no les miento, me voy a ajustes, almacenamiento, bloqueo de pantalla, perdón, y seleccionar bloqueo de pantalla, y vemos que no estoy ni utilizando alguna aplicación, todo funciona con la configuración que hicimos, la imagen se las pondré, en la descripción del video, para que puedan configurarlo, y tengan bien su, su terminal, decorada, así que les pido que se suscriban, porque, eh, cada quien lucha por, hacer que funcionen más, y mejor sus canales de YouTube, así que pido que se suscriban, comenten, si no le entendieron algo, pregunten, si les gustaría que hiciera más videos, eh, publiquen sobre que más videos, y ya yo les enseñaría, manito arriba, por favor.